¡Felicidades! 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 para entrar por libertad. Cuidarte los dos días, cuando está mi canto está. Con más miles de flores, este día quiero adornar, cuantos cerco compran, en el índice de cantar. Que llegas a la mañana, que esperé un trato de arte. Que llegas a la mañana, que esperé un trato de arte. Que llegas a la mañana, cuando está mi canto. Que llegas a la mañana, que esperé un trato de arte. Que llegas a la mañana, y que esperé un trato de arte. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. Y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneciendo, ya la luz murió el Señor, levantarte de pañal, y aquí te amaneció. La playa es la primera canción, y la sona vuelve loco busca bailarón, y la sona vuelve loco busca bailarón, hasta que la otra buena la empieza a vivir, la roba no sona, donde se puede guanar, con la baja te llaman, donde se puede guanar. La playa es así, y la gente le gusta, cuando Banco del Teno, para la ciudad, Y a su vez se mueve, a su mano que la toque, y a su vez se mueve, y a su vez se mueve, y a su vez se mueve, y a su vez se mueve. Y a su vez se mueve, 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 y a su vez se mueve Por ahí, rápidamente, otro te meto por ahí, por ahí, una toquicita por ahí, para que se ativen, se ativen y ya, para que se pongan al bien de la pieza, como una de las toquitas que dice, y suena, más o menos así, compadre, marquete, compadre, como dice. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!